6 de febrero 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reporta graves violaciones del derecho a la vida contra Juan Rafael Lanzas, detenido en Matagalpa, quien fue brutalmente agredido por funcionarios policiales, fracturándole las costillas, en medio de una golpiza que lo dejó sin poder caminar. Fue internado en un centro de arrestos preventivos en condiciones infrahumanas. Sobrevivió, tirado en el piso en medio de heces fecales, pero su condición de salud se agravó y las heridas en los pies se infectaron hasta el punto en que tuvieron que llegar a amputárselos. Recientemente las autoridades policiales presentaron el informe médico del interno a quien se le procesa por robo agravado y desmintieron que haya sido golpeado, indicando que un trastorno en la sangre y una vasculitis provocaron la infección de sus extremidades, lo que llevó a la amputación. 10 de enero de 2018, se reporta la muerte de Rafael Antonio Mercado Matei, un privado de libertad de 50 años. Sus familiares denunciaron que presentaba serios problemas de salud, padecía de tuberculosis y pasó meses sin atención en el penal hasta que fue trasladado ya sin esperanzas de vida al hospital regional de Estelí, donde murió esposado a su cama. Defensores de derechos humanos han denunciado hacinamiento, insalubridad y maltrato a los internos en los centros penales. 23 de noviembre de 2017, una madre reclama los cadáveres de sus dos hijos luego que fueran interceptados por militares que lo señalaban de delincuentes y miembros de un grupo de seis personas que fueron asesinadas, incluyendo un adolescente de 16 años y un niño de 12. Los dos hermanitos se acompañaban solamente en los dos hermanos, entonces los hay asesinados, asesinaron mis dos niños, mis niños los pasconearon los costados apuñaladas, dos balazos en el pechito, un balazo en la cabeza, en la manito izquierda otro balazo también, me lo apuñalearon y cuantas groserías me los dejaron volados sin importarles nada, mi pobre niño. Conocidos estos hechos, a mediados del mes de febrero de 2018, 122 defensores de los derechos humanos de Nicaragua revelaron detalles de estas denuncias al relator de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, Michael Forbes, quien estuvo en Nicaragua en una visita académica, una actividad coordinada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, quien reveló que Nicaragua no tiene un plan de derechos humanos ni un protocolo que garantice el respeto a la defensa y a los defensores, cuestión que vienen denunciando ante las Naciones Unidas.